Nació en el barrio de Labasto y de muy joven trabajó como empleado administrativo de los ferrocarriles, en donde fue compañero de trabajo de algunos autores y compositores como Juan José Gichandut, Francisco García Jiménez y Rafael Tuegols, quienes lo pusieron en contacto con artistas de la más diversa índole. Cantantes, autores, compositores, directores, del ambiente tanguero, se inició como cantor en la década de 1920, debutando en la Orquesta de Anselmo Ayeta en enero de 1926. En su repertorio estaban varios tangos de Francisco García Jiménez, uno de sus poetas preferidos, tales como Bajo Belgrano, Siga el corso, Tus besos fueron míos y La violetera. En la misma época ya comienza a destacarse como letrista con tangos como La gallola y Gloria, con versos de acentuados giros lunfardos, acordes con la literatura tanguera de ese entonces. Después vinieron otras obras concebidas en un lenguaje más depurado, de romántica expresión y esmerada construcción, muy contrapuesto a los anteriores. Marioneta y misa de once, y sobre todo perfume de mujer, los tres en colaboración con Juan José Gichandut, son un sobresaliente ejemplo de esa variante en la obra de Armando Tallini, que seguía a la flamante corriente renovadora en formulaciones y estilo de José González Castillo, Enrique Cadícamo, Francisco García Jiménez y el Manzi del comienzo, que concretaba una nueva dimensión estética y espiritual de la letra del tango, sin llegar a la densidad y a la repercusión de aquellos autores. La obra de Armando Tallini posee un lenguaje que está al nivel de esa corriente pues supo conciliar la poesía y el oficio, esto es, enlazó equilibradamente la artesanía y el arte. Otras de sus obras fueron bajo fondo y piezas de otros géneros como el Simí a orillas del Nilo y el Foxtrot Esfinge, ambos con música del pianista Mauricio Miñot. Su tango marioneta no fue seleccionado en el concurso de Max Glucksmann pero fue prontamente grabado por Azucena Maizani, Ignacio Corsini y Carlos Gardel. En 1928, este último también grabó sus temas Buey Manso. En 1930, La Gallola. En 1927, Gloria. En 1927, Mano Cruel, que lleva música del contrabajista Carmelo Mutarelli. En 1928, Misa de Once. En 1929, Y Perfume de Mujer. En 1927, una noche en el My Puppy Giles discutió con Gardel y José Razano pues éstos afirmaban que no era posible poner música a una letra de la misma métrica del tango mano a mano sin incurrir. Forzosamente en plagio musical, Tuegols, que opinaba lo contrario, solicitó a Armando Tallini que confeccionara un verso con dicha métrica. Cuando Gardel y Razano estaban nuevamente en el salón, la orquesta estrenó la flamante obra. A Gardel le gustó tanto la obra que pidió la partitura y lo grabó al día siguiente. Con el permiso de Tallini hizo algunos cambios en la letra y reemplazó. Contemplarme. Por. Campanearme. Largo a largo. Por. Atorrando. Y. Voy a trabajar muy lejos. Por. Voy al campo a laburarla. Buscando un lenguaje más popular y lunfardo. Hacia el final de la década de 1920 lanzó algunas piezas que tuvieron bastante difusión en su. Momento. Pero no perduraron en el tiempo. Como los tangos percantina y el último acorde y el vals manos blancas. Aos que Juan José Guitzandut puso música. De rodillas. Con Luis Ortigosa y pobre huerfanita. Con Oscar Arona. Entre sus obras han sido especialmente elogiados los tangos La Marcha Nupcial. Con música de Juan Clauso y el cornetín del tranvía. Con música de Oscar Arona. Que en 1937 ganó el premio de Sadaik. En 1931 cantó por Radio Nacional luego llamada Radio Belgrano y diez años después dejó el canto. Sin haber hecho una sola grabación. Dedicándose solamente a su labor poética. Tallín y decía sobre sus obras. Extraigo los motivos de mis canciones de la vida misma. De lo que veo desfilar ante mis ojos. De toda impresión que recojo al pasar. Agregando a ello. Al verterlo el papel. Mi propia emoción. Todo lugar es propicio para tomar apuntes. Que luego son versos. Prefiero el género sentimental y sobre todo en el tango. Que es por si nostálgico. Afinan más con el temperamento de nuestro pueblo. Me atrevería a afirmar que los argentinos somos un poco románticos. Tallín y falleció el 12 de junio de 1962 en la localidad de San Andrés. En la zona suburbana de Buenos Aires.